Más que vencedores, esto, mucho más Quisiera que abramos nuestras Biblias porque hoy es Santa Cena En Mateo 26, 17 Mateo 26, 17 Por favor, mientras abren sus Biblias Quiero leer algo sobre la Santa Cena El estudio que voy a dar hoy es un estudio de nuestro estudio bíblico sobre la roca Sobre la Cena del Señor Y quisiera que ustedes escuchen porque que les motive también para estudiar la Biblia Casi mil alumnos han estudiado en esta primera tanda Pero continuamos, viene membresía, viene fundamentos finales 1, 2, etc Pero es fundamental pasar por el estudio sobre la roca primero Membresía también para después poder ser miembro de la iglesia y poder servir en la iglesia El capítulo 26 del libro de Mateo Desde el versículo 17 Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura Vinieron los discípulos de Jesús diciéndole ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Él les dijo Id a la ciudad de cierto hombre y decirle El maestro dice, mi tiempo está cerca En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó Y prepararon la Pascua Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce Y mientras comían dijo De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar Y entistecidos en gran manera Comenzó cada uno de ellos a decirle Soy yo Señor Entonces Él respondiendo dijo El que mete la mano conmigo en el plato Ese me va a entregar Y la verdad al Hijo del Hombre va Según está escrito de Él Mas hay del Hombre Por quien el Hijo del Hombre es entregado Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido Entonces respondiendo Judas El que le había de entregar dijo Soy yo Maestro Le dijo, tú lo has dicho Y mientras comían Tomó Jesús el pan Y bendijo Y lo partió Y lo dio a su discípulo Y dijo Tomad comet Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias Le dijo Diciendo Bebed de todos ellos Porque esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de los pecados Y os digo Que desde ahora No beberé más De este vino Hasta aquel día En la que beba de nuevo Con vosotros En el reino de mi Padre Bueno Esta es la Santa Cena Están en los cuatro evangelios Cada evangelio nos da Un aporte Para tener el escenario completo Yo quisiera ir al libro De Juan ahora Para leer otra porción Y luego complementar Ambas para quitar Un estudio interesante Dice Juan 13 Versículo 21 Habiendo dicho esto Jesús Se conmovió en espíritu Y declaró Y dijo De cierto a cierto os digo Que uno de vosotros Me va a entregar Entonces los discípulos Le miraron unos a otros Dudando de quien hablaba Fíjense Acá vamos a encontrar un detalle Muy interesante Los discípulos Dudaban Y decían Quien será Entre nosotros El que le hubiere de entregar Que interesante Este detalle Porque quiere decir Que Judas Era uno más de ellos Uno más de ellos No sospecharon de Judas Nadie dijo Mira parece que es Judas O capaz que sea Tomás Que es medio incrédulo No Nadie sospechó de nadie Muy interesante Y dice Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Quien era ese discípulo Juan Que interesante Juan escribe el evangelio Y él nos pone Y estando yo Entre paréntesis El discípulo Al que Jesús amaba No Él fue humilde ¿Verdad? Él guardó Una humildad Muy profunda Porque hubiera sido Un gran privilegio Decir Yo soy aquel A quien Jesús amaba De manera especial Sin embargo Él dice Sencillamente Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado Al lado de Jesús A este pues Hizo señas Simón Pedro Para que preguntase Quien era aquel De quien hablaba Fíjense el detalle Da la impresión En Mateo Que la conversación Se dio abiertamente Entre todos Pero realmente acá Pedro Le hace una seña A Juan Que estaba recostado Por Jesús La mesa Es en forma de U ¿Verdad? Así se estilaba En el centro Se sentaba El líder Y luego Se iban sentando A su derecha Y su izquierda De tal manera Que todos Se vieran a la cara No era una mesa Larga Así como Tal vez nosotros Acostumbramos a tener Y Pedro Como buen sanguíneo Como buen líder Agarra y le mira Y dice Hace un gesto Y así Preguntale De quien habla Porque hubo un murmullo Jesús dijo Uno usted me va a entregar ¿Y quién le preguntaron? ¿Se acuerdan? Dijo El que moja Su pan En la salsa Es el que va a entregarme Pero eso no fue Algo específico Porque se acostumbraba Que se coloca Una salsa especial En el medio De la mesa Y todos los invitados Mojaban el pan Ahí como con nosotros Cuando comemos Un guacamole O algo así Todos nos servimos De un platón así O sea Fue muy general Como que Jesús dijo Uno de ustedes Me va a entregar Y ahí empieza La pregunta ¿Seré yo? ¿Quién será? Entonces Pedro dice Complementando El relato Preguntale ¿Quién es? Un gesto Nomás le hizo Y Juan dice aquí A este hizo señas Simón Pedro Para que preguntase ¿Quién era aquel que hablaba? Y entonces Recostado cerca Del pecho de Jesús Le dijo Señor ¿Quién es? Respondiendo Jesús A quien yo Diera el pan mojado Aquel es Y mojando el pan Lo dio a juda Iscariote Hijo de Simón Y después del bocado Que Judas come Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Y el 28 es clave Pero ninguno Los que estaban A la mesa Entendió ¿Por qué le dijo esto? Porque pensaban Algunos Puesto que Judas Tenía la bolsa Era el tesorero Que Jesús le decía Compra lo que necesitamos Para la fiesta O que diese Algo a los pobres Acá nos muestra Que Jesús no habló Públicamente La escena es esta Jesús dice Uno usted me va a entregar Empezó La murmuración ¿Quién será? ¿Quién será? Nadie sospechó De su juda Y Jesús dice El que moja el pan Aquí en esta mesa En este plato Ese será El que me entregue Pero todos vamos A mojar Todos vamos a mojar el pan Dando que se va a entender Uno usted será Pero calla Jesús Y seguramente conversan Hay un murmullo Y de repente Pedro Y él dice Recostado Por el pecho de Jesús O sea que le habla En sileo O sea murmullo Así Jesús Eso es categórico Le voy a mostrar por qué ¿Quién le va a entregar? Y dice A quien yo le dé el pan ahora Es el que me entrega Jesús hizo Y le dio a Y le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Y dice que el otro No entendió ¿Qué pasó? Dijo Bueno Judas es el tesorero Y le habrá dicho Anda a comprar lo que falta O anda a darle Algo a los pobres Eso significa Que él no dijo Públicamente No le expuso a Judas Qué distinto a nosotros ¿Verdad? Que de repente Aprovechamos una oportunidad Para darle con toda Una persona que nos falló ¿Verdad? Y vos te veas Hace unas cuantas ¿Verdad? Ahora adelante Esto no Miren el corazón Tan pacífico Del maestro Realmente es tremendo Qué corazón Tan pacífico Tan perdonador Él no quiso avergonzarle Ni siquiera a su traidor Esto no habla mucho Del carácter de Cristo Esto no habla mucho De cómo tendríamos Que ser nosotros ¿Verdad? Pero dice que Pero dice que ¿Verdad? 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 De cómo tener una vida Cristiana saludable? Una vida espiritual Saludable Son tres Primero Tenemos que dedicarnos Sosegadamente a la oración Segundo Tenemos que tener Una lectura y meditación Rutinaria De la palabra de Dios Diaria La Biblia es el pan de vida Nosotros Comemos todos los días Para mantener Nuestro cuerpo fuerte Comemos todos los días No solamente desayuno Almuerzo, cena Sino que también comemos Todos los días Sin que nadie nos pida Sin que nadie nos obligue Así que así también El que nació del Espíritu Si o si Necesita Leer la palabra de Dios Porque esa es Es un alimento espiritual Entonces Para que vos seas Una persona sana Espiritualmente La oración diaria La lectura de la palabra Y el tercero Congregarse ¿Por qué voy a hablar De este punto? Porque la Santa Cena Que es la institución De la iglesia Ese es El mandamiento bíblico Comer la Santa Cena Implica Congregarse Y hoy en día Hay mucha gente Que no se congrega Con argumentos Supuestamente Teológicos De que no hace falta Congregarse Que uno solo Nomás puede caminar Por la vida Sin embargo La Biblia Es absolutamente Clara En que tenemos Que pertenecer A una comunidad De fe Y estar sujetos A autoridades Espirituales Locales Hoy esa palabra Autoridad espiritual O autoridad De cualquier tipo Es una Es una ofensa Para el mundo Pero la Biblia Habla de muchísimas Autoridades El primero Que se sujetó A una autoridad De Jesús Él fue el primer Segundo Por decir de alguna manera Nadie puede quise Segundo Nadie quiere ser Cebollita Como dicen En el término Futbolístico Pero Jesús Fue el primer Segundo Yo no hago nada Que mis padres No me lo digan Yo hago lo que Mis padres me piden Eso es ser sujeto Pero después también Ahora hay otros tipos De sujeciones El hombre y la mujer Deben estar sujetos A Dios También tenemos También tenemos que estar Sujetos Uno a otro Dice Efesios 5 21 Uno a otro Yo estoy sujeto A ustedes como pastor Ustedes están sujetos A mí como pastor Yo me debo a ustedes Ustedes se deben a mí También como una autoridad A la vez yo estoy sujeto A un previsterio Que es conformado Por una autoridad espiritual Establecida en la iglesia Y a la vez yo tengo También mi pastor Que a la vez Él también está sujeto A un previsterio local También las mujeres Deben estar sujetas A sus esposos Y los hijos Deben estar sujetos A los padres La Biblia habla De sujeción De punta a punta Cosa chocante Porque sigue siempre El espíritu De la serpiente Que dice Serás como Dios Eva Haciendo lo que vos quieras Nadie está por encima tuyo Vos haces lo que se te plazca Entonces el mundo Sigue con ese espíritu Y no entendemos Lo que es la bendición De la sujeción Pero hay gente que no No yo que me voy a ir En la iglesia Está llena de hipócritas Bueno hoy no tenemos Lugar libre Pero siempre hay un lugar Más para un hipócrita Más verdad Allá puede estar Por lo sentado Porque siempre Que me dice a mí Yo no me voy a ir A la iglesia Por hipócrita Le digo No te vayas a sentir Marginado Vení vos también Si sos de los nuestros Ahí hay un lugar libre Porque creen que los demás Son hipócritas Él no Es un orgullo espiritual No encuentro No encuentro Me dijo Un hombre Una iglesia Que me llene Híjole Se te sienta Y pica Y pico En la gran asunción Iglesia cristiana O no No Yo le escucho Más tal pastor Que es del extranjero Él sí me ministra Y pero En qué momento Participa la santa cena En qué momento Tenés comunión Con alguien En qué momento Sos parte de un cuerpo Y te voy a explicar Por qué parte de un cuerpo Primer lugar Querés tener una vida Cristiana saludable Orá Leé la Biblia Todos los días Y congregate Eso es bíblico Y te lo voy a demostrar Congregarse Te voy a demostrar Una vez más Si alguien dice Yo no estoy lleno Espiritualmente Pero deja de hacer Una de estas tres cosas Entonces no le culpes a Dios Porque es como Estar al gimnasio Y el profesor te diga Vas a hacer Este ejercicio Con esta intensidad Estos días a la semana Con esta alimentación Si vos faltas Una de las tres cosas Por ejemplo No te vas Cuando tenés que ir siempre Te vas dos veces a la semana En vez de cinco No haces la intensidad Que te pide O haces estas dos cosas Pero no te alimentas Correctamente No te enojes Si no hay resultado En tu cuerpo No es culpa del profesor Ni del gimnasio Es tu culpa Espiritualmente La misma cosa Ora En la Biblia Y congregate ¿Por qué Lo que yo me tengo Que congregar al pastor? Bueno Sencillo El sermón del monte Jesús dijo Por un lado Oren a sola En su casa Eso yo hago pastor Dice Ahí está ¿Viste? Mateo 6.6 Si pero también dice Mateo 6.9 Cuando oren Digan Padre nuestro No dice Padre mío O sea que somos Parte de una comunidad Otra cosa La Biblia dice claramente Que somos hermanos y hermanas De una familia De Dios Y la familia Está compuesta Por varias personas Te pongo un ejemplo Si yo estoy solo Soy una familia Si yo tengo una esposa Soy una familia No Somos una pareja Por eso en la campaña Te dicen Orecota familia Va a tener familia Cuando la esposa Se embarazó Porque cuando viene un hijo Ahí son familia Antes son una pareja Eso es así Que nadie se ofenda Es así La familia Está compuesta Por por lo menos Tres miembros Ahora También dice la Biblia Que somos ciudadanos De un reino Yo puedo ser ciudadano Si vivo en una isla desierta No Yo soy ciudadano De Asunción No solamente porque Vivo en Asunción Sino porque yo me relaciono Coexisto Con el profesor De la escuela De mi hijo Con los compañeros De trabajo Con mis clientes Con mi jefe De la empresa Yo con el policía De tránsito Que dirige el tránsito Y yo tengo que respetar Lo que él dice Con el mecánico De mi auto Yo tengo que coexistir Con otros Si no No soy ciudadano Tengo que irme al súper Pagarle a la cajera Me saluda Tengo que decirle Hola, gracias, chau Entonces somos ciudadanos De un reino Pero también somos Piedras de un templo ¿Hay un edificio Que tiene una sola piedra? No Son muchas piedras Que juntas Forman cimientos Forman paredes Forman todo lo que Es el edificio Ahora También dice la Biblia Que somos ovejas De un rebaño Miren como comparar La iglesia Oveja Una sola oveja No es un rebaño También habla Que somos ramas De una vid Y por último Dice que somos Miembros de un cuerpo El cuerpo humano Tiene muchos miembros Muchos órganos Y si analiza Microscópicamente No somos Muchas partes Somos millones Y millones De células Que conforman Un organismo Según Juan 10.14 Juan 15.1 1 Corintios 10.27 Y así me puedo pasar La mañana Explicándote Bíblicamente Del por qué Es importante Congregarse Y por qué Un mandamiento Congregarse Según la palabra De Dios Esto no es Solamente una Declaración De fe Es un hecho Y la iglesia Cristiana Es la familia Más grande De la tierra Es la única Comunidad Multiracial Multinacional Y multicultural Que existe Leí en este libro Que la socióloga Margaret Mead Una antropóloga Y socióloga Norteamericana Estuvo en Vancouver En el año 1983 Ante miles De cristianos De todas Partes del mundo Que se unían Para congregarse En la sexta Asamblea Del Concilio Mundial De Iglesias Cristianas Y ella dijo Ustedes Constituyen Una imposibilidad Sociológica Es un fenómeno El cristianismo Cómo puede haber Tanta gente De distintas culturas Idiomas Color de piel Que se pueden Relacionar Unos por otros En un mismo espíritu Porque Entre los cristianos Así es Y si no Es así No sos cristiano Ese tema La inclusión Es algo que Lo vivimos Del principio En la iglesia No es que Hay un rico Hay un pobre No nos juntamos No, no, no No voy a nomás Desnudar a nadie acá Pero aquí Delante mío Hay gente que So Y acá Alante mío Hay gente que También Tiene un buen Pasar Acá hay gente De distintas Culturas Acá no tanto Como en otras Naciones De repente Por más que Hay como 18 naciones Ustedes saben Argentinos Brasileros Bolivianos Peruanos Norteamericanos Españoles Chilenos Por nombrar Algunos Como 20 Españoles Hay una hermana Japonesa Pero Hay otra nación Hay gente De raza De color De raza Asiática De raza De todos Como acá También hay Hay descendientes Que son Asiáticos Descendientes Que son del mundo Árabe Descendientes Que son De europeos De todo Es una cosa Gloriosa Maravillosa Preciosa Y hay un mismo Sentir Yo conté Esta mañana Una anécdota Les voy a contar No voy a entrar En detalles Para no causar Pero Yo estoy Una vez En un lugar Donde había Muchos deportistas De todo el mundo Muy famosos Pero yo soy Muy Muy tímido Y jamás Me iba a acercar Alguien A decirle Quiero quitarnos Una foto Contigo Me cuesta Es porque Me cuesta Y yo estaba así Pasaba Un jugador Super famoso Otro jugador Super famoso Y yo Quería todo Quitarnos Una foto Para enviarla A mi hijo Y de repente Le vi a Cacá Cacá El gran delantero Mejor jugador Del mundo Botín de oro Creo de 2007 Selección Para Selección Brasilera Me equivoqué Selección Bueno Cuando yo le vi A él así De lejos Me acercaba Me sentí tan libre Y me acerqué Y le dije Mucho gusto Y me saludó Con una humildad Así Hola Vengo en portugués Y le dije Soy pastor Así hizo Pastor Y me abrazó ¿De dónde vos Es de Paraguay? Ah Paraguay Que esto Que aquello Empezamos Como dos amigos Toda la vida Me quité una foto Con él Y le dije Alguna vez Te vamos a llevar Paraguay ¿Cuándo? No sé qué No sé qué Una cosa Tremenda fue Hay un espíritu Así de verdad ¿Entendés lo que te digo? O sea Hay un feeling Natural Ustedes no me van a creer Pero vos sabés Que a mí me pasó Muchas veces Que una cajera Me dijo No porque Yo sea un pastor Que me conozcan En otro país del mundo En Argentina Que me he ido Varias veces Así Acá tiene Y yo le miro Y le digo Pues sos cristiana Por la verdad Sí Te dice No sé cómo Aplicarte Es tremendo ¿Verdad? Así que son una familia Sin duda alguna El compañerismo cristiano No es sólo Un artículo de fe Y una gloriosa realidad Es además Una ayuda enorme ¿Por qué? Porque el ser humano De una iglesia O sea El miembro Ser miembro de una iglesia ¿Qué te proporciona? Influencia estabilizadora Influencia estabiliza Te establece Y yo digo Sin vergüenza Muchas veces Yo por los hermanos No me descarté Más que por Dios Y no hablo de pastor De oveja Porque como que Yo pertenezco A una comunidad ¿Qué va a decir Fulano y me engano Si yo me abro la iglesia? Aparte si me quería abrir Ya me llamaban Me preguntaban Cómo estaba Venían Y a veces La vergüenza Por la gente Me hacía quedarme más Me estabilizaba más Que por temor de Dios Te soy sincero Y es más Voy a poner un ejemplo Que puede venir Muy oportuno A una hora Del almuerzo dominical Que van a tener ustedes Suelo contar muchas veces Esta historia De que yo pregunté Averigüe ¿Por qué a los niños Le gusta comer su moco? ¿Verdad? Hablando claramente ¿Vieron? Los niños Yo le pregunté A una psicóloga Que venía a la iglesia ¿Por qué? Porque los niños Cuando Si son chiquititos Si por ahí Ya están chorreando Ya directamente Pues vive eso En una sobrinita Ahí Quítale Adentro Delivery Adentro No se perdían nada Y yo me fui Y le dije ¿Por qué lo que a los chicos Le gusta Comer? O sea Come su moco Y me dijo Ella Y según muchos estudios Que se han realizado Y experimentos científicos Se llevó a la conclusión De que es porque les gusta O si no No comerían Me dijo Está bien Está bien Y la segunda pregunta ¿Por qué de grande No comemos moco Aunque hay caso? Pero fuera de broma Uy Me da Hay caso Comen La pican mucha yo Más de una Entienden que es Antihigiénico Que enferma Y segundo Porque está Socialmente mal visto Y cuando me dijo Esa yo ya tuve una prédica Porque El pescado Es la misma cosa Cuando ¿Por qué lo practicas? Porque te gusta Me gusta El mundo le gusta El pescado tiene un cierto placer Sin duda alguna Da gusto vengarse Da gusto De volverle mal por mal Da gusto Está por acá Por allá Picoteando Sí Da gusto Pero cuando Somos creyentes Nos damos cuenta Que es algo Que nos lastima Nos hiere Nos perjudica Nos condena Pero también Tenemos lo segundo Que es ¿Qué cosa? El La contención social ¿Por qué no te haces Tu grupo Para venir Y decir Che muchachos Hoy vos sabés Que me levanté Una mujer Que no Es mi esposa Y me dijo Venía a trabajar Muchachos Es que gallo Este es El mejor cantante De la iglesia Y el mejor levantador De mujeres Del trabajo No, nadie te va a decir eso No, no No te podés ubicar De esa manera Entonces por lo menos Te va a dar vergüenza Socialmente estar exponiendo Pero si te va a otro ambiente Que no eres cristiano ¿Qué te van a decir? Te han aplaudido Vas a ser ídolos Vas a ser selfies ¿Verdad? Entonces La iglesia te contiene Sin duda alguna Es una bendición Ahora El compañerismo cristiano Es fundamental Así como la familia Sostiene a los jóvenes En los turbulentos Años de la adolescencia Porque le regula A la familia A los jóvenes Por lo menos Una familia bien constituida Anda por su cabeza Papá y mamá Les controla Tienen horario No es que van a estar Llevando cualquier cosa En su casa Están los hermanos mayores O los hermanos en sí Que también están mirando Todo eso contiene Hasta que pasen Los años más difíciles Así también La iglesia Le contiene A sus miembros En los años O en los momentos Difíciles de la vida Sin duda alguna No hay Se falta argumentar Demasiado para entender eso Es una situación Totalmente anómala En realidad Es imposible Pretender Tener Participación De la iglesia Universal Sin tener Participación En la iglesia local Si vos sos parte Del cuerpo de Cristo Si o si Necesitas Congregarte Echar raíces Servir Y ser parte De una comunidad De fe Sea acá O sea donde Dios Te quiera poner Ahora yo quiero Enfocarme Porque esto tiene Mucho que ver Con la cena Del Señor La cena del Señor La mayoría De la iglesia Considera que La principal Expresión de fe Nosotros también Es El servicio De la santa comunión O la santa cena Si o si Pablo lo llamó La cena del Señor En 1 Corintios 11.20 Lo cual indica Que es a saber La comida De comunión De los discípulos Por invitación Del Señor Jesús El mismo Instituyó Como hemos leído Recién Durante su última noche Antes de la crucifixión Y ha sido Reconocida Casi universalmente Desde entonces Como lo central Del culto cristiano Lucas Parecería indicar Que era costumbre En las iglesias Reunirse El primer día De la semana Para partir El pan Hechos 27 Dice Reunidos La iglesia Para partir El pan El primer día De la semana Clarito Hechos 27 Puedes leer Reunidos Para partir Del pan El primer día De la semana De la semana De la semana No dice que Constantino Fue el que Estableció El domingo Como el primer día Y esa historia No Ya hay registros Bíblicos Históricos De que la iglesia Se reunía Para conmemorar La resurrección De Cristo El primer día De la semana Puede gustarte o no Pero es lo que Dice la historia Y es lo que Acá en hecho Encontramos Reunidos El primer día De la semana Para partir El pan Está en tu biblia Puedes leerlo Así que Sin duda alguna Se reunían Para participar De esta mesa Espiritual Y hay cuatro Cosas que quiero Quitar De este pasaje Cuatro ¿Qué es la Santa Cena? Porque la Santa Cena Hay que participarlo ¿Con qué? Con Entendimiento Tenés que saber Si alguien te pregunta ¿Y qué es lo que hiciste hoy? No, yo participé De la Santa Cena ¿Qué es lo que eso es? Y tengo como un pedacito De pan Un vino Que representa el cuerpo Y la sangre de Cristo ¿Y qué? Eso Y nada Y dice Así hay que hacer Los primeros días No Ustedes tienen que saber Explicar El recurso De gracia Más importante Que la iglesia Te puede brindar En primer lugar Es una recordación Lo que siempre lo amo Significa De manera simple Obvio Que la Cena Al Señor Es la recordación De la muerte De Cristo En la cruz Según el relato Más antiguo Sobre su institución Que lo expresa Pablo Jesús tomó el pan Y lo partió Y se refirió Al mismo Como su cuerpo Y dijo Hagan esto En memoria de mí Lo mismo Cuando terminó De cenar Tomó la copa Se refirió A ella Como el nuevo pacto En su sangre Y repitió Y repitió El mismo mandato Hagan esto Cada vez que beban De ella En memoria De mí De manera que Tanto Por lo que hizo Con el pan Y el vino Partiendo primero El pan Vertiendo Luego el vino Lo que estaba Diciendo es Ustedes tienen que Hacer memoria De mi sacrificio En la cruz Del Calvario Que hacer memoria Es recordar Fíjense Nosotros pues estamos Ahora sin Cristo En este aspecto Él no está Físicamente con nosotros Cristo tiene un cuerpo Está sentado En la vista del Padre Él está con nosotros A través del Espíritu Santo Pero aún no le vemos Pero le amamos ¿Qué pasa cuando Alguien por ejemplo Pide un ser amado? Un padre Una madre Un hermano Un esposo Y se acuerda En los tiempos Que estaban juntos ¿Verdad? A mí me ocurre Porque yo soy muy nostálgico Y pienso en mi papá Porque ella no estaba Y me acuerdo De repente Ayer pasé frente A mi escuela Literalmente Pasé frente a mi escuela Y me acordaba Cuando papá Me buscaba Cuando me compraba Algún chupetino Algo En el coche Llegaban mis hermanos Que eran más chiquititos Y pienso que ella no estaba más Me acordaba De mis viajes Con él a Buenos Aires Y me dio una nostalgia Tan grande Así Así me empezó Y decía yo Si mi papá Estuviera hoy acá Le abrazaría Le besaría Como nunca Lo primero que iba a hacer Era irme con él A Buenos Aires Que al tanto Le encantaba en auto Iba a parar en San Justo Íbamos a comer un asadito Íbamos a preparar El mata a la madrugada Mil cosas Y mi corazón se llenaba Y después pensé Él está en el cielo Y yo estaré con él Alguna vez Y me llenó El corazón De ese momento Hoy Hoy Es un día En el cual nosotros Hacemos memoria de Cristo Él hizo esto Él hizo aquello Miran por lo que ya aprendimos Él nunca le expuso a nadie Públicamente Él fue tan prudente Dijo con tanto cuidado A Judas Apelando hasta el último momento Arrepentí de lo que vas a hacer Pero si vas a hacer Hacerlo pronto Si ya tomaste tu decisión Pero no le expuso a nadie Cómo amo a Jesús Y la esperanza De que alguna vez No encontraremos con él Externamente Y para siempre Así somos los seres humanos El Señor nos hizo así Por eso es que Él dice Haga memoria de mí Cuando uno recuerda A alguien que ya no está Como que lo valora más Como que aprende más Así somos Hasta que por ahí En una de esas Como ocurre lastimosamente Por ejemplo Se enferma un cónyuge Y el otro Ora ayuna Clama Ay la mamá de mis hijos Mi compañera toda la vida Y yo le gritaba Le maltrataba Y llora Y se salva Se va Le besa punta a punta El primer me una maravilla Le cuida Pues ya A los dos meses Consejería otra vez de vuelta Ahora Somos así Lastimosamente ¿Verdad? Y el Señor sabía Que éramos así Entonces La iglesia Debería anhelar El encuentro con Dios Miren Ustedes a lo mejor Anhelan un viaje Anhelan casarse Anhelan ser promocionados En su trabajo Anhelan recibirse Y eso le llena el corazón Ay Vos sabés que Este año me recibo Me casa dentro de un año O dentro de seis meses Me van a promocionar Tal trabajo De la beca Voy a viajar En tal país A estudiar Gloria a Dios Por todo ello Pero para el cristiano En un momento de reflexión Lo que más Le tiene que llenar Es que él va a estar Eternamente Y para siempre En la presencia de Dios Y ahí es nuestra morada Eterna Y hoy estamos Recordando eso Hoy estamos recordando La presencia de Dios En nuestras vidas Y la esperanza De que él alguna vez Nos tendrá de vuelta Junto a él En el cielo Así que más sencillamente Podemos decir Que la cena del Señor Fue ordenada Para la continua Recordación Del sacrificio De la muerte de Cristo Y de los beneficios Que como consecuencia Nosotros recibimos Lo segundo Es la participación Acá nuevamente Hablamos de congregarnos Miren Jesús hizo más que tomar Y partir del pan Él tomó el vino Y también Pidió que lo bebamos Y dijo Esto es mi cuerpo Esto es mi sangre También entregó Los elementos A los apóstoles Diciendo Tomen Coman Beba O sea que ellos No fueron espectadores Fueron partícipes De ese momento Y ordenó Que eso se haga Siempre De la misma manera Hermanos Hoy nosotros En la cena del Señor Conmemoramos Mediante la cual Recordamos Que somos parto Mismo pan Te explico El pan Representa El cuerpo de Cristo Escúchenme Lógicamente Ellos podían hacerlo Y hoy en día Todavía comunidades Pequeñas lo hacen ¿Qué cosa? De un pan Ponerle de un pan Bueno esto es un pan Con levadura Está acá decorativamente Pero un pan grande Así Cortan Si hay veinte personas En veinte Porque todos somos parte De un mismo cuerpo De un mismo masa De una misma masa De un mismo pan Hoy no podemos hacer así Porque tenemos que tener Cinco metros de diámetro El pan que tengamos Para dos mil personas Pero el principio Es lo que vale Vos sos parte De un mismo pan Por eso es que colocamos En los sobrecitos Dos o tres pedacitos Nunca uno solo ¿Para qué? Para que vos compartas Con tu esposa Con tu marido Con tu hijo Con un hermano Hermana de la fe Y le digas vos así Vos y yo somos Parte del mismo pan De un mismo cuerpo Vos y yo somos uno Lo que te afecta A vos me afecta a mí Eso puede Eso puede Unen amor Si te rompes Este falange Nomás el dedito Ni una parte De tu cuerpo De vas a disfrutar No vas a disfrutar Cuando comes la comida No vas a disfrutar Cuando ves la tele No vas a disfrutar Cuando dormís No vas a disfrutar De nada Todo tu cuerpo Ordena que se solucione El problema Con la falange Más pequeña Del dedo Más pequeño Que tenemos la mano Porque somos Parte del mismo cuerpo Así también Deberíamos nosotros Hoy al comer el pan Preocuparnos Por el bienestar De los que son Parte del mismo cuerpo Con nosotros Primigeniamente Nuestra familia Papá Mamá Esposa Esposo Hijo Hija Solucionar problemas Tratar que haya armonía Segundo Con los hermanos De la iglesia Estar bien Entre todos los hermanos Yo por lo menos Creo que estoy bien Con todo No sé si tú Estás bien conmigo Pero yo creo Que así Todo lo que le miro Yo hoy me siento Ay que gusto No tengo nada Así que diga Ay, ay, ay Como ese está sentado Ahí Que se vaya acá No, no tengo Gracias Señor ¿Verdad? Y la Biblia dice En cuanto dependa de ti Estate pajo Todo el mundo ¿Sabes por qué? Porque hay veces Que no depende de vos Hay gente que Tiene lo mal Mala onda No le quiero Y vos No le dicen nada malo No, pero no hace falta No te quiero nomás Ya No hay química ¿Verdad? Pero ese no es un problema mío Si yo no le hice daño Ese no es un problema tuyo Si yo no hiciste daño Vos tenés que tratar De vivir de tal manera Aquel que no te quiera Diga No, no hay onda nomás Pero te hizo algo malo No, no me hizo nada malo Bueno Ya es su problema Pero si dice No, me perjudicó Esto, me aquello Me lo otro Habló mal de mí Entonces hay que solucionar Ese problema Me debe plata Eso hay mucho en la iglesia Que tienen problemas Me debe plata Entonces se sienta allá Y el otro se sienta allá Y tratan de no cruzar Si este que le busca a este Y este que se esconde Se disfraza el lindo Para que no le reconozca Y se va escapadito Pero se congrega No, hay que resolver el problema Hay que decirle Hermano Te debo tanto Estoy mal económica Entonces tengo un peso Pero sabe que Acá tengo un 2 mil guaranías Ahora ya te debo 998 mil guaranías No más ya Pero el otro dice Bueno, está bien Por lo menos ya me dio Desaparece Hace 5 años ¿Cómo puede ser En 5 años No pago un millón? La 10 guaranías Vas a juntar en 5 años Un millón Entonces depende del corazón Estar en paz con todos Es que ¿Por qué, por ejemplo Uno no tiene problemas En una granja? Porque hay un caballo Un gato O sea, un pato Que te va a responder Y te va a argumentar En contra de lo que voy a decir Vas a hablar solo Vas a parecer loco Eso le dije a una mujer Acá que su marido Era muy problemático Le dije No le digas nada Hace lo que le dice No le digas nada No le digas nada Y el tipo vino A hablar conmigo Por un tiempo Me dijo su esposa Mi marido Quiero hablar contigo Y vino y me dijo Pastor, mi esposa Ahora con lo mala que es Me quiere hacer sentir Que estoy loco ¿Y por qué? Le dije Y por cosas que yo Grito, le digo Ella ni me dice nada Parece que no me escucha Y me va a sentir Que estoy loco Y le dije No, no Es maldad Le dije Es bíblico Es bíblico No te miento Cambió la actitud De ese hombre Al no encontrar Respuesta De la misma calaña De parte del otro lado Así que Participen de la mesa El Señor con paz Amén El cuarto El tercer punto Porque ya estamos terminando Es la confraternidad Miren que interesante Esto es interesante Cinco veces En 1 Corintios 11 En 18 versículos El apóstol Pablo En el contexto De la Santa Cena Dice Cuando reunís O cuando se reúnen Yo no puedo reunirme Si estoy solo ¿Verdad? Necesito tener Una reunión Con otras personas Y la relación De la cena del Señor Parecería Dice el teólogo Considerarse A una reunión Principal Del pueblo de Dios En el día del Señor El día del Señor Históricamente Se conoció Como el domingo La resurrección De Cristo Y la reunión Que se hace Es el culto central Nosotros Antes de la pandemia Después de la pandemia Por un tema De no poder Aglutinarnos Hacíamos que la Santa Cena Se haga Miércoles Viernes Sábado Y domingo Pero ya se superó La pandemia Ya podemos reunirnos Abiertamente Sin impedimento Entonces la Santa Cena Volvió al culto central Porque es una Conmemoración De la De la congregación En una reunión central De adoración Por eso es que Estamos todos hoy juntos Porque hoy vienen Los que vienen Los miércoles Los que vienen Los viernes Los que vienen Los sábados Hoy toda la iglesia Se reúne En cuatro grupos Pero se reúne Entonces es importante Que entiendas Que esto es lo que Demuestra el partimiento Del pan Partió el pan Juntos Sea la forma En que la gente Confirma y cimienta Sus propios Compromisos mutuos Se trata también De que el pan Que comemos Simboliza el carácter Y los medios De nuestra unidad Porque pertenecemos A un mismo pan A una misma masa Espiritualmente hablando Cada creyente Recibe Un fragmento Del mismo pan Porque cada cual Es miembro Del mismo cuerpo Y el cuerpo Es de Cristo Y el cuerpo Es de Cristo La cena del Señor Es la comida De la comunión De la comunión En la iglesia En la tierra Así como nosotros Comemos físicamente Para sostenernos Así también la iglesia Participa en la santa cena Como un acto De fe espiritual Para recordar Que Cristo murió Para recordar Que Él va a volver Y para fortalecernos Espiritualmente Unos a otros También nos hace Tener examen De conciencia Porque ahora En un rato más Vamos a orar Vamos a pedir perdón De nuestros pecados Y no nos quedamos ahí Vamos a tener que pedir perdón A alguien con quien fallamos Por lo menos Una tregua se va a armar Yo conozco matrimonios Que dicen Queremos participar En la santa cena Y como estamos mal Y bueno Ahora mismo Tienen que solucionar Su problema No porque el problema Es complejo No es así Bueno entonces Van a hacer una tregua Van a pedirse perdón Porque hay que pedirse perdón Lo que el cristianismo dice Y van a resolver Pacíficamente Su problema Eso es toda la hora Que nadie se sienta Aludido Ese es Como coquito Hay ese caso En problemas De pareja O problemas Entre padres e hijos Especialmente Si son adolescentes Entonces bueno Vamos a hacer una tregua Está bien Te pido perdón Yo también te pido perdón Bueno Comemos el pan Amén Pedíamosle al Señor Que nos fortalezca Para resolver nuestros problemas En paz Y sea cual fuera Lo que ocurra Lo hagamos bíblicamente Amén Y bueno mente Y mi Argelia Bueno está bien Acá ten el pan Y mi Mio Te tenés miedo Yo acá veo De repente la cena Y digo Señor Que nos haremos un escándalo Veo ahí el esposo Y la esposa Estira así Mira al otro lado No no Al terminar de comer el pan ¿Qué hacemos? Tomalo ¿Y qué hacemos? Yo les pido Dénse un beso Dénse un abrazo No háganlo bien A veces me miren A veces bien Después de un año Estoy presentando un bebé No en serio O sea que se rompe algo Y ahí le vamos Uno por pastor Siempre nos peleamos Yo también Yo también Todos los que somos casados Sabemos que eso siempre ocurre También todos los que pertenecemos Parte de una comunidad La otra está mirando un estudio Parecía un chiste Pero de verdad Investigué Que solamente un humano Le aguanta a otro humano Hasta cuatro horas al día Y tiene una lógica Hasta cuatro horas Pero ya empezamos a fastidiarnos Ya hay pucuma Y encima tenemos que dormir juntos Miren si no hay formación De carácter Despertarnos juntos Y mi papá por ejemplo Tuvo 50 años Casado con mi mamá Y mi mamá me dice 50 años Estuve con tu padre Y vos con 20 años Casado ya No, no Pero yo realmente Papá salía a las 6 de la mañana Y volvía a las 7 de la noche Ni una vez hablaba con mamá No había celular nada Se iba a Buenos Aires Una semana Una vez le llamaba por teléfono Era con operadora Era toda una mañana Para comunicarte Hoy yo mamá Le digo Todo el día Está esta señora A mi lado Le digo 24 horas Así que yo en horas Tengo más tiempo casado Que en 20 años Que en 50 Son tiempos difíciles Sí Papá se iba como un asado Con su amigo Cinco horas El tipo descansaba Nosotros los muchachos Que me llamaron tu ubicación Esa es una video de llamada En serio Es un laburo Es un laburo No, en serio te digo No, es broma Se ríen Pero yo sé Que es un tema de debate Hoy en día Un tipo con 10 años casado Tiene más tiempo casado Que antes Uno de 30 años Porque antes así Feliz No sabes lo que es Al día a las 7 Imagínate esto Volví a las 6 de la tarde Y ahí le decí Hola Por supuesto No estoy viendo el día Después ahí Cuchicucha Ahí dormí Una horita Y al día siguiente Estaba otra libre Hoy los hermanos No pueden descansar Ni un minuto O sea En serio te digo En plena consejería Y le dijiste esto Y le dijiste lo otro Y le dijiste también Que la consejería Con él a sola No contigo Vía Whatsapp Así es Tenemos que dar Una luz Un poco En serio Somos una sola carne Pero somos también Individuos Lo de la sola carne Es un misterio Pero es individual Y lo digo muy en serio Porque es parte también De lo que vamos a hacer ahora Acción de gracias ¿Qué es la acción de gracias? El vocablo Acción de gracias Viene de una palabra Muy conocida Por todos nosotros Porque venimos De un contexto católico Se llama Eucaristía 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 Es una palabra Que significa Acción de gracias ¿Qué significa esto? Que la Santa Cena No es un día Hoy para pedir Para quejarnos Para lamentarnos Hoy un día Para agradecer a Dios Agradecer a Dios ¿Por qué? ¿Cuántas cosas Le podemos agradecer? Esto es serio En primer lugar La salvación De nuestras almas Amén Por más mal Que hoy estemos Aunque no digan Tener tal enfermedad Te vas a morir Por más Al último La Biblia dice Cuando pases por la agua Yo estaré contigo Amén Paz ¿Qué otra bendición Tenemos hoy Para agradecer? Nadie está descalzo Nadie está sin ropa Creo que todos Van a ir a comer algo ¿Qué otra cosa? Si tenés salud Créeme que tenés Que tener Todo el gozo Del mundo Después ¿Qué más tenés? Tener un trabajo ¿Qué más tenés? ¿Tenés familia? Sí, tenés familia Papá, mamá Hijo, hermano Hermana Familia espiritual ¿Cuánto motivo La actitud Te puedes Juntar libremente? Yo creo que Hoy, por ejemplo Nosotros estaremos Un poquito más Tranquilos y felices Que un ucraniano Por ejemplo, ¿verdad? Y lo digo muy en serio ¿Verdad? O en algún lugar Que haya guerra Que no sabes Si va a volver Tu familia O que se le murió Su hijo y su marido En la guerra Es difícil Vos le tenés Aquí presente Tener a lo mejor Un móvil O dinero Para movilizarte ¿Cuánta gratitud Bueno, pastor Tengo un problema De salud Glorificate Glorificar a Dios En medio de tu adversidad Tengo un problema Matrimonial Decirle Señor Te doy gracias A este problema Que me va a hacer crecer Que en tu nombre Voy a superar Tengo un problema De tristeza Señor La Biblia dice El que esté triste Ore El que esté feliz Haga la avanza Señor Todo ayuda bien Para los que amen Al Señor Si uno quiere encontrar Va a encontrar Motivo de gratitud Aún en las circunstancias Difíciles de su vida Hoy es un ejercicio De disciplina espiritual Para decir Gracias Señor A pesar De que no estoy pasando Por mi mejor momento Y con mayor razón Si estás pasando Por un buen momento Mi madre por ejemplo Eso Pero ayer Les cuento Casi se me fue Mi viejita Que es un amor Terrible Ella Ahora me envió Una foto Está en el hospital Con una sonda Con un dolor Por todos lados Y está mirando Las prédicas Ella mira las prédicas Siempre De sus hijos Adolfo Para ella Somos los mejores Predicadores Y yo le dije Señor Antes de que se opere Padre por favor No me quites todavía Y salió bien La operación Salió súper bien Pero yo no te miento Si cuatro horas De seguido Sin exagerar Habré dicho Ayer Gracias Señor Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Gracias Que salas pronto Amén Y me fui A visitarle Y le di un beso Y le di un beso Mamá Estoy feliz contigo Estás bien Mamá Te salió todo bien No te preocupes Es un motivo De gran gratitud A Dios Y si partía Tenía que decirle Gracias Señor Por haberme dado Una madre Como la tuve Mi esperanza Está en el cielo Y así le voy a encontrar La vuelta Si es que quiero Encontrar la vuelta Porque somos Gente de fe ¿Qué motivo De gratitud Voy a tener ahora? Es una cosa Es un pecado Que voy a quejarte Hoy por lo menos En la iglesia Dice la Biblia Entra por sus atrios Y por sus puertas Con acción de gracia Entonces voy a decir Ah, este aquello La política El gobierno Mi esposa Mi marido Mi esto Y entra Gloria a Dios Padre Gracias a este país Maravilloso Está al agua Así tiene que ser Entra por sus puertas Con acción de gracia Así tiene que ser Claro Tenía que salir También así No es que salir Gloria a Dios Gracias Señor Ay, ya esta familia Porquería Así llegan a su casa Pero viví eso de verdad Andaba por plan A tu casa Y tu marido Que no se conlea Hola mi amor ¿Cómo estás? Y acá estoy No preparaste el almuerzo Mi amor Te voy a preparar El mejor almuerzo Del mundo Vos te mereces Te pido disculpas Que llegue tarde Estoy orando por vos Hizo una bendición Hizo una bendición Para mi vida Entonces Le decís Eso siempre Y el tipo Me gusta que te vaya A la iglesia Te va a decir Y después Va a tener convicción De pecar Y va a querer A la iglesia Pero las hermanas Se van Acá Mira Mira lo que dice La Biblia Desgraciado No No hay enyudo Es igual Como los incrédulos Dios me advirtió Mi madre me advirtió Y empezó ya Linda semana La espera de vuelta Porque no hay sabiduría Porque no tenemos Un corazón De eucaristía De acción De gracia De gratitud Menos mal Esto queda en las redes Y si tu marido Se enoja conmigo Puede mirar Lo que te dije Y queda ahí Porque muchos dicen ¿Qué es lo que voy a decir A mi esposa Que se va todo el día A arrestarme? No Yo no le digo nada O sea Le digo Le digo que te ame Que te sirva Que se sujeta A tu autoridad Y que vos también Que clame Por tu alma Esa es la Biblia Esa es la fe Amén hermano querida